bueno y ahora sí así están los árbitros mesa de control y el silbato ya el árbitro por lo tanto vamos a mostrar a los protagonistas que están viendo las posibilidades de ambos equipos porque está haciendo atrás de calor y no queremos complicar lo que tiene que ver así tenemos gente que ya está preparada para acompañar vamos despacito por aquí los últimos movimientos seguimos por aquí vamos a esperar que hagan su pasado pasamos por el aro y nos vamos ahí estamos seguimos por aquí vamos despacito recorriendo por aquí y aquí está la gente que viene a alentar seguimos por aquí por ahora todo tranquilo ya vendrán las gargantas que empezarán a alentar y aquí nos vamos mostrando a los protagonistas y que también es la gente que viene a alentar y aquí estamos muchísimo público de este equipo que viene pasando un excelente momento y seguimos por aquí mostrando a los protagonistas que es la gente allí vamos despacito se viene la charla técnica pero queremos acompañar lo que es la tribuna también que son los que vienen a alentar esta es la verdad la milanesa y aquí nos vamos por por lado de náutico encenadas y estamos mostrando a la gente a los protagonistas que son las que también como me equivoco así está la gente que va a alentar ahí los tenemos así vamos estamos en la charla previa muy bien está perfecto se vienen a ver por acá los biomates se hace por acá se va a aparecer ya nos vamos a la charla técnica entonces y así vamos charla técnica nos apuramos porque se viene partido aquí lo tenemos a la gente de náutico encenadas previo a este compromiso recordemos de la zona de la fecha de clausura el equipo de náutico que está como decíamos así en la tercera colocación de los partidos menos y si es el primero también con los partidos menos sobre el gol está en la segunda colocación y sobre sudamérica si el torneo de la asociación platense de básquetbol aquí tenemos los árbitros están ya preparados y charla técnico de la gente pero tenemos de cece arenga final y señores y señores se viene ya el partido entre náutico encenada local y cece aquí tenemos la gente que viene a acompañar y nos vamos entonces ahora sí a compartir el partido que nos va a acompañar